Carnaval, 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 un mundo lleno de imaginación, carnaval, 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 todo el año fuera carnaval, 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 carnaval. Carnavaleando 2021, ahora por los internetes, virtualmente hablando. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a Carnavaleando, una tarde noche de jueves más aquí en Radio Carnaval, para todos ustedes emitiendo en directo, pues como decimos, por Radio Carnaval, nos pueden ver a través del Facebook, tanto de Radio Carnaval como de Carnavaleando también, y también dar las gracias a las emisoras amigas que se unen a este proyecto, como de Factoría de Carnaval en Tenerife, también en la FM, nos puedes escuchar en la 101.2 en Capital Radio, en el sur sureste en la 98.3 a través de Radio Las Tirajanas, todos los lunes en diferido o en diferente, como diría el don, a las 10 de la noche en la 89.2 en Diámetro Radio, también en internet en Genradio.es y en el canal 33 de la TDT en Nortevisión, nos pueden ver los hociquillos también. Bien, hoy estamos mi compadre Félix y yo, Félix buenas noches, espérate que te habla el micro, pues él no se entera que... Eso no es la pirula. No, la pirula no, Félix está aquí, vino de naranja, o sea que no se lo va a perder. Eso no es la pirula. No, eso no es la pirula, no. Buenas noches. Está mejor de lo de, ¿eh? Está mejor de lo de. Está bueno hoy, está bueno hoy. Le damos también las buenas noches, buenas tardes, noches a nuestros compañeros en labores técnicas, Isidro y Javi Falero. Buenas noches, compañeros. No se te oye, pero es igual. Eso no es la pirula. Y el micro como que todavía estamos en ello. Hola, 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 hola. Para que la gente sepa que hay gente detrás. Es que hable por la pirula en vez de por el micro. Claro, es que la pirula, es que tú y la pirula... Eso no es la pirula. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, en fin. Bueno, hoy que vamos a tener un programa como siempre, animadito, como todos los jueves, hoy no vamos a tener a Steam, no vamos a tener noticias, porque no tenemos noticias de... No, no, está desaparecido en combate. Para mí que se fugó ya. Sí. Y el hombre anda por el túnel a laja, por lo menos. Por las desembocaduras o cabarrancos. Sí, 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 empezó a ser el túnel, empezó a ser el túnel y no sé por dónde. Está para allá. Bueno, ya lo rescataré un día esto. Oye, nos vamos a ir hasta Cádiz, porque comienza esta tarde. Ha comenzado ese congreso internacional del carnaval. De Uruguay. Sí, señor, de Uruguay, de Cádiz, de todos los carnavales, en la ciudad gaditana, en la Tacita de Plata. Nos iremos con un buen amigo hasta tierra gaditana ahora, en breve, que ya están nuestros compañeros intentando localizarlo. Hablaremos también con Hamid Bled, que fue muchos años máximo responsable técnico y director de la gala, exacto, un fenómeno, un buen amigo también. Nuestro videoclub, tercer capítulo de Suá, hoy, no se lo pierdan. Estamos en ello. Nuestra murga de recuerdos será hoy para una histórica, una histórica que nos va a dar mucha alegría también hablar con uno de los que fueron, del que fue su director, ¿no, Félix? Sí, de los hijos de Caín. Exactamente, los hijos de Caín, con Pepe de la Guardia, vamos a hablar dentro de un ratito. Nuestra fragoneta de carnavalera, hoy se va también a la isla hermana de Lanzarote para hablar con otro buen amigo, con Quique Martín, su director, director de quien, de la murga Los Simplones. Y cerramos con nuestro local de ensayo, con la murga afilarmónica Los Chancletas. Y por aquí, en la mesa, en breve, también tendremos a su director, a Noli, José Hernández Noli, y al peluco que tiene al lado, que es el que... El de la guitarra. El de la guitarrilla, a Misales Ordán. Exacto. Ese es el cóctel que tenemos hoy en Carnavaleando, pero nos vamos directamente, compañeros, hasta la ciudad de Cádiz, nos vamos hasta la Tecita de Plata, y saludamos a nuestro amigo y compañero, a Manjuy Santana. Manjuy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estás? Aquí aprendiendo un poco más del carnaval. Sí, ¿y a ti qué no te gusta? Y a mí qué no me gusta. A ti qué no te gusta. ¿A quién habrás salido? No sé, no sé. Me viene de moto de familia, yo no sé cuál de ella, pero un montón de... Bueno, Manjuy, se está celebrando a partir de hoy, estará hoy, mañana y el sábado, esa 22 edición creo que es del Congreso Internacional del Carnaval, ahí en Cádiz, ¿no? Sí, exactamente. Hoy por la tarde, mañana por la tarde y el sábado todo el día estaremos por aquí aprendiendo cosas nuevas. Y estarás disfrutando como un collino en una llarca. O más, como un collino en el charco. Oye, ¿qué ambiente hay en la ciudad en estos momentos con esta historia del Congreso de Carnaval? Pues se ve gente, a ver, se ve poca gente por el contexto en el que estamos, el tema de la pandemia y demás. Pero hay gente, estamos ahora mismo aquí en el aula magna de la Facultad de Filología y Letras de la Universidad de Cádiz. Un aula de 300 personas y somos como unas 90 por el aforo limitado que hay. Y se ve bastante ambiente, mucho ambiente académico, ¿cierto? Te ve poca gente, mucha gente cogiendo apuntes y demás. Pero también se ve ambiente carnavalero de gente, lo que eso sí, gente de alto nivel. O sea, de gente que lleva años, no, lleva más años que la radio tranquilamente en el carnaval. Sí, imagino que los ponentes de una talla espectacular y, por ejemplo, dentro de un ratito, creo, o si no está allá, hay una ponencia sobre el carnaval uruguayo, ¿no? Sí, en unos minutos, ahora mismo hay una chica de Grecia, que la gente dirá, y que es una chica de Grecia, que es su tesis doctoral sobre el carnaval de Cádiz, el tema del feminismo y demás. Hay gente de Uruguay, gente del carnaval de Guayuachuda Argentina, gente de Benji, que es un carnaval de Bélgica, al cual tendrá que ir. Porque de todos los demás carnavales que hay, he ido a todos, me falta ese. Oye, pues si hay carnaval en Grecia y en Bélgica, nos lo llevas a Félix y a mí, que nos apuntamos también. Oh, pues vamos para allá, tranquilito. Sí, 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 tranquilito. A comer yogures, creo que está, no hay problema. No, está la comparsa de Miconos, lo de Miconos 10. Pero nosotros somos los Miconos de Papa. Los Miconos de Papa, ¿sabes? Podemos ir después en Bélgica, yo qué sé, en Los Tintines, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, también acaba de haber una ponencia ahora sobre el tema de los títeres y demás, y de matemáticas. O sea, yo aprendí hoy hasta de matemáticas. Mira tú, tú que fuiste ahí a Golismía, mira. Mira por donde me fue el TIR. Oye, y con respecto al carnaval gaditano, ¿qué es lo que se espera durante el fin de semana en estas ponencias? Pues hoy está la antología de coplas de los años 70, 80. Mañana, actuó también hace unos minutos una chirigota callejera de mujeres, La Bota de Agua se llama, y finaliza el congreso con el showman service, que es un espectáculo que vamos a todo que pueda que lo vea, porque es algo muy grande. Y bueno, oye, y grande también lo que va a estrenarse mañana ahí en Cádiz, esa obra maestra de Tino Tobar, que vamos, le está leantando una expectación increíble, ¿no? Sí, sí, el clandestino, si no me equivoco. El clandestino, sí, sí. Sí, sí. No puedo ir porque estoy aquí, pero bueno. Ah, bueno, bueno. No se muestran todos lados. Se te llenan falta. Oye, amigo, que disfrutes de esa tierra que te gusta tanto como nosotros. Además, tú la tienes a la ITBO, estás estudiando en Barcelona y lo tienes a tiro de tren. Nosotros no, nosotros tenemos que ir con el agua. Bueno, tiro de tren, avión. Lo que pasa es que el avión es más cortito que el de España. Disfrútalo mucho, amigo. Pues muchas gracias, la llaman Manolo, y salud y suerte a todos los carnavaleros. Yo quédemelo para febrero. Ojalá. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Qué envidia, qué envidia estar aquí, disfrutando de las ponencias, que son interesantes, porque aprende, mire, aprende esta matemática. Ahora a mí me dejó descolocado lo del carnaval de Grecia. La chica, pues, haciendo su tesis doctoral del carnaval de Cádiz, desde Grecia. Desde Grecia, es increíble. Hombre, uno cuando va allí, sí, verdad, que ve gente de todos lados, ¿no? Ve guiris, ¿no? Ve extranjeros. Pero nunca llega a pensar esa magnitud, ¿no? Que tiene de traspasar esa frontera, es decir, una chica de Grecia va a hacer su tesis doctoral sobre el carnaval gaditano. Sí, sí. Como tú dices, igual que en los carnavales de aquí, puedes ver gente de todos los países, pero porque vienen a disfrutarlo. Eso sí, porque es fiesta, verbena, música, colorido y disfraces, y eso a ellos les encanta. No, sobre todo a los extranjeros, pero que tu tesis doctoral sea del carnaval, pues sí que llama muchísimo la atención. Claro que sí, pero bueno. Eso, pues, demuestra bien a las claras la importancia que se les da a las fiestas en un sitio como la Tacita de la Plata, ¿no? Bueno. Sus ponencias, sus antologías, su idiosincrasia, ¿no? Cómo lo tienen arraigado y lo que viven y cómo lo defienden. No, y creo que tienen bastantes ponencias y bastantes clínicas de cosas como este fin de semana de Uruguay, Argentina y tal, pero cada momento. Entonces, es para meter en lo que es su carnaval, su cultura, porque para ellos es cultura. Al fin y al cabo es cultura, tienen una universidad carnavalera también y la verdad es que es digno de admirar. Bueno, en fin, ojalá llegaran esas cosas aquí también, pero creo que nos queda un poco grande, ¿no? Un poco lejos. Un poco grande. Bueno, lo que sí no nos queda grande son los buenos amigos. Y cuando digo buen amigo, además grande, lo digo con letras mayúsculas, porque sin duda cuando él estaba al frente de la dirección técnica del Carnaval de Las Palmas nos trataba de maravilla. Nunca tuvimos quejas de ninguna manera. Además, trabajábamos súper a gusto. Y ya no solo lo trabajo, sino la amabilidad en lo personal con lo que nos trataba todo el equipo de Carnavaleando, la persona con la que vamos a hablar ahora mismo. Don Hamid Bler, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos, señor? Pues mira, lo que cabe bien. Un poco triste en este momento que acabo de oír la noticia. Sí, sí, acabamos de entrar. Y evidentemente es duro, ¿no? Pero bueno, vamos. La vida y la mala vida que tenemos. Sí, señor. Cuénteme, don Manuel. Oye, pues Hamid, un placer hablar contigo. Te vamos a quitar poquito tiempo, porque sé que estás ahí tú, en tu terror tranquilito, ahí con tus huertitos y tus historias, ahí retirado de la vida mundana, que es lo mejor que haces. De vez en cuando hacemos alguna incursión en la ciudad para hacer algún tipo de colaboración o algo así con gente, sobre todo gente joven que está estudiando en el sector. Y ahí vamos a darle algunas charlitas de la vivencia y el porqué de este oficio. ¿Cuántos años de director técnico del Carnaval de las Palmas? Mire, yo, yo no sé, yo por el año 82 empecé a hacer cosillas de esas raras. Y ahí he oído algo, ¿eh? Algo, sí. Eso sí, nunca fue... O sea, yo elegía, cuando me invitaban elegía si me interesaba o no. Sí. Y debido a mi carácter, que es bastante exigente, por no decir bastante malo, pues procuraba... A mí me gusta siempre ganar. Cuando me subo un caballo, que el caballo sea potente. Sí. Algunas veces he tenido que arriesgar más, otras menos, ¿eh? Y, bueno, junto con los equipos, porque aquí nadie trabaja solo, ¿eh? Con los equipos de gente, de técnicos, a los cuales he podido trabajar a gusto. Y conseguimos, conseguimos de alguna manera profesionalizar toda la parte técnica, ¿no? O sea, darle medios técnicos, convencer a los gerentes, a los políticos de cada momento que había que apostar por esta asignatura, teniendo en cuenta que es una industria de carácter internacional. Quiero decir, el carnaval es una industria, ¿eh? Y muestra evidente que cuando no está, se echa de menos. Desde luego. Hay gente que todavía no tiene claro que el carnaval, aparte de ser un acto cultural, un acto que en nuestra ciudad es un reclamo turístico, pero también es un reclamo de trabajo para muchísima gente que espera esas fiestas con ansia, porque da trabajo a muchísimas personas en nuestra capital. Efectivamente. Cualquier evento de tipo espectáculo cultural, etcétera, evidentemente conlleva una serie de entidades, de profesiones. El carnaval, además, y el mundo del espectáculo alberga muchísimos oficios, quiero decir, desde los gastronómicos, que también la gente come, y hay incluso platos típicos de la época, hasta el señor que hace zapatos o que monta decorados o vestuarios, evidentemente hay una industria detrás de todo esto. Se ha perdido un poco, a nivel de los grupos de carnaval, desde mi punto de vista, evidentemente siempre, el barrio, ¿no? El barrio se ha perdido, están como en un lugar, todos juntos, y pienso que, de alguna manera, ese sentimiento, aunque son identificativos de los barrios, a nadie se le esconde, pero ya no tiene esa salida que tenían desde cada uno de los locales. También los tiempos cambian, ahora la gente se molesta, no sé si hay ruido, y si pones la lavadora en la hora baile y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, vamos, es lo que hay. Siempre, o sea, nunca llueve a gusto de todo, eso es evidente. Eso es evidente. Jamil, de todos esos magníficos escenarios que tuvimos en la época tuya, en el carnaval de las Palmas de Gran Canaria, ¿cuál recuerdas con más cariño? Pues fíjate tú, recuerdo que en el año 80 y algo, en el Pérez de Galbós, que me atreví incluso a poner hasta una pequeña puentecilla en una esquina y tal, pero eran otros tiempos. En aquel entonces, los que nos dedicábamos a la escenografía, no teníamos ninguna relevancia, quiero decir, que éramos unos señores que íbamos, hacíamos nuestro trabajo, con la misma nos íbamos a casa y lo veíamos por la tele en el canal único que había en aquel entonces, ¿no? Sí. Y me acuerdo que había, pues, un equipito de sonido, que lo tenía un señor que nunca me olvidó de él, un tal Herrera, eran cuatro altavocillos, diez micrófonos para las murgas, etc., y don Manuel que nos daba unos discursos que era el momento adecuado, pues, para oírlo y no verlo, sino irte a tomar una cervecilla, mientras tanto, hasta que venía la deliberación, que era un traje de una sola pieza, metido en, que algunas veces los teníamos que meter hasta por las ventanas del teatro, para poderlo, y con unos problemas técnicos casi insalvables. Me refiero por manipulación de esa niña, me acuerdo de darle la vuelta físicamente, o sea, tumbarla en el aire a una de ellas para que vomitara, por ejemplo, eso es en las zombalinas. Lo que no se ve. Lo que no se ve, ¿vale? Y bueno, pues, han pasado escenógrafos, gente que ha marcado todo un estilo, como Alberto Trujillo, etc. Ahí fui, después fui jefe técnico, me preocupaba más de la parte técnica, hasta que llegó la época de, 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 John Sejal Roque Díaz, que apostó, apostó por un equipo, donde había, pues, la escenografía la hacíamos entre dos, este, Víctor Medina, escenógrafo, decorador, interiorista, un servidor que tenía, pues, un poquito más de experiencia, quizás, en la parte de espectáculo, y tuvimos la gran suerte de, de encontrarnos una vez más en el mundo del espectáculo, y conseguir aunar esfuerzos, ¿eh? junto con la dirección artística del amigo Israel, con Anatol, también hicimos muchísimas cosas, de las que volcaron, de alguna manera, el concepto del espectáculo, ¿eh? A nadie se le esconde que aquel año del, de Extremo Oriente, el público se levantó, y estuvo casi 20 minutos, y se dice pronto, aplaudiendo, de pie, ¿eh? Y, y después hicieron, bueno, en aquel entonces, lesionaron a Alberto Trujillo, que hacía aquellas réplicas impresionantes, en aquel momento, los, los, los construían los, los valencianos, que eran los maestros falleros, yo siempre luché, Maestro Jesús, Maestro Jesús, entre otros, el texturista, eh, Manolo, Manolo se llamaba, tocayo tuyo, Manolo, no me acuerdo el apellido, porque a la edad me, 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 me olvidaron de cosas, ¿no? y yo lo que siempre he luchado, y se lo decía Pepa en aquel entonces, digo Pepa, todo esto es estupendo, pero ellos llegan, vienen, hacen su trabajo, se les paga, por alquiler, de los decorados, lo meten en una bañera, cuando se van, se llevan de las piezas que hicieron para el cenario, llevan cuatro para Valencia, que las meterán después en sus fallos y tal, pero aquí no queda ninguna escuela, no, nadie se queda, exceptuando para cargar y descargar, pero para eso de viaje no hace faltar forjar, ¿no? Sí, desde luego. Y, y bueno, pues se luchó, se luchó, y hoy en día, hoy en día, ya los decorados se hacen en, eh, aquí en Las Palmas, prácticamente, sí, y sobre escenógrafos canarios, gente, desde arquitectos, eh, diseñadores, de escenografía, de elementos efímeros, y las piezas están, construidas con otro sistema de aprovechaje, que eso ya lo apostamos desde el primer carnaval, el Olimpo, eh, con el Olimpo hicimos después los piratas, eh, reciclando piezas, se hacían con tornillos y tuercas, no con tachas, porque los falleros lo que construyen es para quemarlo dentro de sus tradiciones, ¿no? Y, y el concepto de construcción era ese, ¿no? O sea, todo muy asamblado, muy aparente, muy bonito, pero luego se, se destruía, Claro. Y yo quería que se quedara algo más, entonces luché muchísimo por crear una, una escuela. De ahí vivieron elementos, esas personas, individuos, un equipito que son, una gente encantadora, que son por H o por B, que, ellos trabaj, sí, ellos trabajaban, eh, de auxiliares, de los, de Jesús, como testurista y tal, y ellos aprendieron, eran gente preparada, de bellas artes, pero aprendieron a trabajar, en, eh, grandes superficies, pues ten en cuenta que el lienzo, tú recuerdas haberlo visto, me imagino, en la nave de Miller, se tendían en el suelo los tableros, se pintaban, se les daba fondo y tal, se texturizaban. Y hoy en grandes, son grandes escultores, han hecho piezas impresionantes, el mascarón de proa de, era un tigre, que lo hicieron para los piratas. Después nos atrevimos también con cosas más modernas, como el, el, el escenario de, de la televisión, que fue bastante rompedor, ¿vale? Sí, fue diferente. Fue, sí, fue otra cosa, y rompió molde, y luego terminamos con uno que era lo más simple del mundo, quiero decir, para empezar no tenía color, el color, se aporta con la iluminación. Sí, con los paneles transparentes. Efectivamente. Entonces tuvimos, eso estaba hecho además con, con, con las, las partes de las columnas del, el carnaval del, o limpo, ¿vale? Puesta justo en el sentido alverso, quiero decir, era como de dos caras, ¿no? Y, y bueno, nadie se enteró, prácticamente nadie se enteró de que eran reciclados, pero, eh, sí, se pusieron cortinas de LED, que tú ponías la imagen que te daba la gana. Quiero decir, el mundo del espectáculo ha cambiado, porque hay muchos más referentes actualmente, hay más movimientos, o sea, hay más materiales para trabajar, y muchísimas cosas diferentes. Claro, y Manolo, porque también hay más información, quiero decir, antes veíamos cuatro focos, que se encendía y se apaga de colores, y nos volvemos locos de nuestra cabecita, Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto, ¿eh? Hemos tenido la gran suerte, yo tuve la gran suerte de contar, con uno de los mejores iluminadores, que hay actualmente, en el mundo del espectáculo, que es el Minalo Riz Torremoche, que hace programas de televisión y tal, un tipo muy joven, pero con una cultura amplia, de haber trabajado óperas, con fuga del box, y que entendió el tema del carnaval, ¿vale? Y lo bueno que tuvo la presencia de Germinal, es que se convirtió también en un taller práctico, para la gente que estaba en el sector de la iluminación, y del mundo del vídeo, en las empresas canarias, ellos también, los empresarios apostaron, por traer material de última generación, y hoy en día, pues, yo recuerdo que en el carnaval de Extremo Oriente, tuvimos que alquilar unos focos, que eran los Barri Light, esos focos, ni se vendían, sino había una marca detrás consolidada, y terminamos teniendo Barri Light aquí, o sea, te ibas al Goro, o a Miller Bajo, y podías traer un camión cargado de Barri Light, quiero decir, eso, para eso, hubo que pasar, todas esas, pelurias, entre comillas, ¿vale? Igual que el tema de Inalámbricos, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una evolución grande, el carnaval de Las Palmas, se veía en cada escenario, cómo evolucionaba todos los años, técnicamente, ¿no? Y artísticamente. Sí, además los grupos se implicaron mucho más, yo les pediría, tal que no se dejen ir, quiero decir, cuando hablamos de tradiciones, quería haber cogido, que estaban hablando de Uruguay, y tal, pero son tradiciones como muy, muy asentadas, ¿no? Yo estuve viendo un programa, hace unos par de años, de los concursos de Murguay, y es una cosa muy, muy, muy pasional, y no quiero decir que aquí no lo sea. Sí, pero es diferente, es diferente. Sí, lo que pasa es que a lo mejor nos estamos yendo por la parra, ¿sabes? Por la, yo creo que se puede ser, decir más con menos, sí, decir más con menos, y sobre todo actualizarse, que el mundo del espectáculo es una cosa, vamos a ver, una cosa que empieza a las ocho de la noche, y termina a las dos de la mañana, con perdón no hay culo que lo aguante, ¿vale? Un espectáculo, lo más que puede durar es una hora, una hora, como mucho, una hora veinte, vamos, que el concurso tiene que ser así, es evidente, porque son muchos grupos, ¿vale? Pero de alguna manera, muchas veces nos vamos en, vamos a sacar aquí hasta, hasta el caballo el malo, ¿no? A lo mejor no hace falta el caballo el malo, ¿vale? Pues tú que sabes de eso, y lo ves claro, a ver si los que llevan la rienda, y sobre todo quienes participan, que son los grupos también, le dan una vuelta de tuerca al concurso, porque sí es verdad que las horas a veces se hacen interminables. Hombre, yo lo, yo lo sigo, lo sigo de alguna manera, pero hay momentos en que me, no, no, no lo aguanto, que si yo estoy aquí tranquilito, con mi cubate y tal, recuerdo aquellas noches frías, en aquella torre de Dios, oliendo a calamares asados, y otras sustancias prohibidas, que llegaban hasta la torre, me preguntaban los técnicos, sobre todo cuando venían de la península a dar servicio, y eso que huele que es, hay dos cosas, una es el porro, y otras son los calamares, que es una cosa seca, que las ves ahí con moscas, bueno, por eso ahora lo ponen en el carbón, y es el calamares. Bueno, y evidentemente todo eso, vuelvo y te repito Manolo, es porque había un equipo detrás, a mí me tenían muy bien cuidado, que por eso en mi familia, pues sabes cómo son, sí señor, los amigos que siempre aportaban su granito de arena, sobre todo de la comprensión, porque no se ve bien, se nos ve como los árbitros algunas veces, y yo siempre lo que he luchado, es por dar el mejor servicio, quiero decir, ¿a quién se le, quién se imaginaba de una murga que tenía, Frontfield, Seifield, para ir por los lados, monitores cada dos miembros con un monitor, lo que hay cosas que no puedo arreglar, quiero decir, si el pibe dos de esa fina, eso no lo arregla ya ni el médico chino, exceptuándose en esa quiga, que es esa fina, y hay alguien que tiene un destroyer, que lo arregla. En fin, son cosas que fueron variando con el tiempo, pero la esencia siempre queda. Hamid, tendríamos para hablar 20 programas contigo, eres una enciclopedia carnavalera, y la verdad que es un placer para el equipo de Carnavaleando, que estés este ratito con nosotros, esta es tu casa, y somos tus amigos, como siempre nos hemos considerado, cuando trabajabas en el carnaval, y con todo respeto al mundo, y cómo nos tratabas, y todo el cariño para ti, para tu familia, que son unas grandes personas también, y bueno, aquí, esta es tu casa, Carnavaleando, para cuando quieras estamos aquí. Bueno, que sepas que yo tengo, gracias a Dios, los amigos, muchísimos, más de los que me merezco, y los enemigos suficientes. Me quedo con eso. Un abrazo a todo el equipo. Gracias a mí, un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hay una enciclopedia. Por muchos años, como dice, en el parque. Sí, señor, y de los que se quedaban todo el día, y toda la noche, porque son de los que se montaban su catre en producción, no se iba a la casa ni en el hotel, no se quedaba a dormir ahí, porque a primera hora estaba con el amigo Rubén, estaban los dos en el parque, para que todo saliera como tenía que salir. En el cuarto oscuro. También están en el cuarto oscuro. Vamos a hacer un alto, nos vamos con nuestro videoclub, nos vamos a publicidad, y a la vuelta, escuchamos la presentación de la Murga de los Chancletas. ¿Les parece, compañeros? Pues adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Juno, mi niño, ¿qué querías tú? Pues mira, yo quería apuntar la Murga ahora ahí, para el carnaval cuando empiece. Diciendo a mí que estoy viniendo ahora, en el mes de junio, apuntar la Murga, enfiladita, sin todavía haber carnaval. Es para que no se me haga tarde. Bueno, vamos a una cosa, lo primero que te es que te es el nombre, el nombre de la Murga es importante, pero si no hay nombre, no te puedo apuntar. La Murga se va a llamar Suá. Bueno, tú estás, tú estás, te vas a decir, no es muy bien, los Suá, ¿qué pasa? ¿No te gustan los Suá? Los Suá, suena bien, los Suá. Los Suá, sí, si tú lo dices, es que suena bien, sí, seguro. Bueno, usted apunta el nombre ahí, los Suá, porque si no, es que entera la caja de la web, otro entera, usted apunta ahí los Suá, ni Suá Senegui, ni Suavecito, los Suá. Suá Senegui. Los Suá, Edith, apúntalo ahí bien, Pepe. Bueno, pues yo le pongo los Suavecitos. Churrería, cafetería, pizzería, bien lo sabe. Disfruta de nuestra gran variedad de productos, como bocatas, sándwich, croissant, churros, chocolate, hamburguesas, menús caseros, kevacs de elaboración propia, y pizzas artesanales con productos frescos. Nos encontramos en la calle América 1, Las Huesas, Telde, teléfono, 928-139927. Churrería, cafetería, pizzería, bien me sabe. El placer del buen comer. Cafetería La Arrancadilla, donde se unen la pasión por el fútbol, el baloncesto y la buena comida. Disfruta de nuestra carta y siéntete como si estuvieras en casa. Cafetería La Arrancadilla, nos encontramos en la calle Fondos de Segura 11, local 7, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono para pedidos, 655-434391. La Arrancadilla, tu casa. Carnicería El Monte, las mejores carnes frescas del país, y una gran variedad de carnes de exportación, con una calidad fuera de duda. Además, te ofrecemos packs de asaderos, elaborados cárnicos, productos gourmet, y mercadito de productos de la tierra. Ofertas todas las semanas. ¿A qué esperas para visitarnos? Nos encontramos en la calle Manuel Hernández Muñoz 10, Santa Brígida. Teléfono para encargos, 828-704650. Carnicería El Monte. Buftón, vaya sé que tengo, y no encuentro agua por ningún lado. ¿Pero qué dice Cristiano? Pa' quitar la sé, no hay na' mejor, que echarse un poche clipe, frejito, burbujeante, cosa rica, muchacho. Oiga, pues tiene razón, clipper es nuestro refresco de siempre. Pues claro, hijo, ¿dónde está un clipe? Que se quita lo demás. Y además, su sabor, oiga, que me hace recordar a mi niña. Pues claro, es que clipe, el sabor de toda la vida. Clipper, nuestro sabor de siempre. Audio Jungle. Sonimac, soluciones audiovisuales, consultoría, venta y alquiler de material audiovisual profesional, líderes en producción digital y nuevas tecnologías. Estamos en la calle Surbarán 1, Las Cuesas, Telde, teléfono 928-683022. Sonimac, soluciones audiovisuales. ¡Bien! ¡Bien! Llega un febrero en carnaval, ya se ilumina nuestra cara, y todo mi rostro ya va a cantar, este ornigueo nunca para. Cuanta años junto a mí, y algún recuerdo allá en el cielo, tú has conseguido para mí. Que sea la murga del pueblo, y esto acaba de empezar. Esta fiesta es de los dos, levanta y grita conmigo, que Anglieta por fin llegó, 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 llegó. Llegó, llegó, cuarenta años junto a ti, junto a ti. Por tu hablamos, me enamoré de ti, tu sonrisa, la que me hace feliz. Ese ambiente, me da vuelta a mi voz, tu sonrisa, y me enamoré de ti, cuarenta años junto a ti, lloré de ti, en tu corazón, pero yo, nunca dejes, de venir, me hace feliz. En tu aliento El que me hace El que me hace soñar He morido Cuando doy comida Y le pones A mi muria A preguntar ¿Cómo te llamas Zamburra ¿Cómo te llamas Zamburra ¿Cómo te llamas Zamburra Lollas llenas Siempre con su Afición Tantos años Su aplauso No faltó Y por eso Te quiero regalar A nuestra alma De murreros ¡Tomará! 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 La gente dice que no es normal Porque a los cantaña de los jugueros Solo lo hacen pa' vacilar Yo les prometo que no es así Porque al trabajar yo lo llevo aquí Las canciones un sentimiento El movimiento de hacer feliz Y por eso cuando canto Dice pa' bailar Me siento muy diferente Me transformo en carnaval Y a todo el que no crea Que yo digo la verdad Venga un año a los cancretas Y a mi lo hará Seguro que cuando pruebe Ya no sé qué arrabantar Y estará como nosotros Loco por el carnaval Y desde entonces Todo va a cambiar Ya habrá empezado a ensayar La murga se te calará Cuando te pongas el distal Tu vida un vuelco pegará Y un chancleta como yo te sentirá Ven a probar Ven a gozar Y un chancleta como yo te sentirá Yo chanclé Yo ya iré Continuamos en el directo Aquí viendo la presentación de Chancletas 2020 Y compartiendo ya mesa también con dos buenos amigos En este caso pues En nuestro local de ensayo Nos toca hoy La murga de los chancletas Como dijimos al principio A mi derecha Su nuevo director José Hernández Noli Buenas noches amigos Muy buenas noches crack ¿Qué tal? Aquí estamos Viéndote ahí En escena Que recuerdo ¿Cuántos años hace eso ya? Por lo menos 15 ¿no? Por lo menos Hace como 15 años Que no lo vemos en escenario Y al otro lado de la mesa También otro buen amigo No solo compartiendo carnaval Sino también Esas noches de De parrandeo Misal Jordán Buenas noches amigos Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Lo veo, lo veo bien Lo veo bien Con nostalgia mirando esos vídeos Pues sí Sí, sí Lo estamos mirando Y recordando Parecía lo que comentaba Mastronoli Que ha pasado mucho más tiempo Parece ¿no? Parece Y no recordábamos Lo que era estar en un escenario Y murgas ni Ni estar Ni en el coche Ya quita hasta el CD Y todo Pero que no saben nada No sé si tenemos ya comunicación Para nuestra sección Bueno Antes de seguir con nuestros amigos De la murga Frenamurica Los Chancletas Nos vamos Con nuestro apartado Félix Que tenemos esta noche también Como siempre Las Murgas del Recuerdo Sí Tenemos creo ya Compañero Pepe de la Guardia Sí señor De la murga Filarmónica Los Hijos de Caín Pepe, buenas noches Hola ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal? Un placer hablar contigo En este espacio de Carnavaleando De esa murga de recuerdo De la cual fuiste director La murga Los Hijos de Caín Sí, sí Los últimos años ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo lo viviste Después de pasar de filas A dirigir A la fila armónica? Bueno Más o menos Ya uno estaba hecho Porque El director Yo era el segundo De Juan León De Juan León Sí Entonces pues Cuando yo De Juan León No podía salir Porque estaba La parranda de Guasquilla Pues la murga La sacaba yo Hasta que Él se tuvo que ir Y me quedó Sí señor Buenos años Se pasaron en esas fiestas ¿Eh? Bueno ¿Cuántas parrandas Me debe? Sí Y de acá te vino Alcalco Porque no solo tú Pepe Sino también Tu familia Así vinculada Al mundo del carnaval Como es tu hijo Ven como Y también Otro pequeñito Que hay por ahí Que es un terremoto Madre mía El batería Que vamos a tener En las próximas generaciones En el carnaval Y seguro Que fuera el carnaval También Es que como suele decir Hijo de gato El gato Que es a ratones Sí señor Sí señor Pepe Una familia carnavalera De siempre Y me imagino Que Que tienes añoranza Desde esos años De carnaval Con los hijos de Caín O estás tranquilito En el sofá Viéndolo por la tele Pues mira Estoy en el sofá Abriendo la tele Precisamente No pero No soy seguidor De las murgas Ahora No soy seguidor Porque ya No es lo mismo En comparación Una murga Con las otras Y más Claro Acabamos de hablar Con Hamid Black Que fue director técnico Del carnaval De las palmas De Gran Canaria Y muchos años Y él Sigue también El concurso Y sigue Las agrupaciones Y también Nos lo comentaba Que cuando él llevaba Pues tampoco Tiene nada que ver Ahora las agrupaciones Pero bueno Todo evoluciona Todo cambia Pero sí A nosotros nos gusta También Pues siempre hablar De los añejos De lo que dejamos atrás Que siempre es un trocito De la historia Y el carnaval De las palmas De Gran Canaria Aunque a alguno No le guste Pero se tiene que Mamar la tranca Porque es lo que hay Sí, sí Es lo que hay Y las murgas Son parte importantísima De esta fiesta Son los colectivos Que más personas Llevan al carnaval Ya no solo en concurso Sino en los barrios En las cabalgatas Y en todo lugar Que se les reclama Y la murga filarmónica Hijo de Caín Era de las punteras Yo me acuerdo de En mi época De chancletas También Peleando En el estadio insular En López Ocas Los hijos de Caín Chancletas A esa arribilidad Isletera Pero después También Nos íbamos de copa Sí, sí, sí Bueno Bastante broca Me llevé A llegar a mi casa Yo creo que tú Y todos Lo que debían saber Porque antes Yo me acuerdo De ver a los hijos De Caín Que además Era una de las murgas Junto a los salandajos De Risco Que siempre sacaban Unos vestuarios Espectaculares Y creo que fue La primera murga Si no me equivoco No está mi compañero Marcial Marrero Que estuvo ahí En filas De hijos de Caín A tus órdenes además Que era el revoltoso Pero creo que fue La primera murga Que sacó un patrocinio En Carnaval Que fue Maya Ah, sí, sí Yo supongo Y teníamos La publicidad La teníamos Y está muy bien Nos pagaba bien Sí, sí, sí Yo me acuerdo Eso fue un boom De la época Porque las murgas Apenas podían Con los libretos Y las publicidades De los libretos Y aparecen los hijos De Caín ahí Maya Y todo el mundo asombrado Aparte de otras Sí, sí Aparte de otras Hombre, yo Me refiero a Maya Porque era de las llamativas Porque llevaba Un cartelón grandísimo Y vamos Que no era la ferretería De Pepe Sino que era Una casa comercial importante Y que apostó Por esa época Por los hijos de Caín Una de las murgas Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Hijos de Caín Que marcó una época Con grandes canciones Como El Zoológico Que no se acuerda De ese tema mítico ¿Verdad? Hecho por mi amigo Dani Sí, señor El letrista El letrista Y uno del alma mater También de esa filamón Y o Arke Carmencita Su presidenta Y compañía Que hacían un trabajo Una labor importantísima Para el carnaval de Las Palmas ¿Verdad, Pepe? Bueno, era Carmen Relaciones públicas Muy buenas Claro que sí Pues Pepe Un placer hablar contigo Fuiste director Como decimos De Los Hijos de Caín Y ahora vamos a ver Un vídeo De De esa época No me acuerdo si es Del 90 y algo De los últimos años De Los Hijos de Caín En activo Pero siempre Como decimos nosotros En las murgas Recuerdo Las murgas Que siempre nos llenan Y este Pues hoy tocaba Hablar de Los Hijos de Caín Y para nosotros Todo un placer Pepe De La Guardia Hablar contigo Y bueno Carnavaleando es tu casa Gracias Y gracias por acordarte Acordarte de nosotros No, hombre Faltaba más Un abrazo Pepe Venga En fin De casa te lo viene Al galgo Las familias carnavaleras Chiquillos son así Antes de seguir Con los amigos Los chancletas Nos vamos a ver Ese vídeo En el recuerdo De La Murga Filarmónica Los Hijos de Caín Pues nos dijeron Que somos unos groseros Cochinos y basura Y que la gente De La Palma Al nacer Tiene muy baja cuna Pero no dice Que el canario Va a prender Se marcha a la laguna Allá aprendí A ser así Y entre basura Basura De volví ¿Quién tendrá La culpa Del paro Que hay en la región Cada vez más Ya está bien Soluciones habrá que tomar El gobierno canario Tendrá que sacarnos De este calvario Es el egoísmo La base De esta situación Una vez más Trabajo No desean otra cosa Por favor Esta es la solución Trabajo Y llevar a sus casas La ilusión No la preocupación De no cometer Algún día Un disparate A ver quién Le da Ese rayo De esperanza Dijeron que nos metamos Al roque nulo Por traste Tú que me mandas A eso Es porque ya Lo probaste Símbolo De gran canaria Duro, tieso Y altanero El roque nulo Se alza Pandilla Del chicharrero Vinieron a nuestra cumbre Y no vieron Ni a los pechos Se les saltaron Los ojos Al ver al nulo Tan tieso Mira que bien Mira que bien A la plaza A la plaza Los obelitos Canarios Están atentos Si hacen eso Con el nulo Coven al supositorio Y no dejan Sin monumento Cuando cojo El coche En esta ciudad Siempre salgo Medio acojonado Hablo del policía Municipal Que tiene todo El tráfico Alborotado Si se sienten Los muchachos Aburrido Sacan del bolsillo La libreta Le meten la multa Al primero que ven Porque a los niños Le han salido De la jeta El policía Municipal Se piensa Que es especial Menudo cacao El que aquí ha pasado Un tremendo lío Se ha formado La culpa la tiene La televisión Al poner películas De ese somatón Y ahora que tal vez Vemos desde el sillón Uno intenta discreción Por eso sí Le gusta a usted Puede aprovechar Y mire usted Lo que hay que ver Carajo La modernidad Y tiene son ¿Y qué coño Vienen a hacer aquí? Mamando están Nos miran Con gran superioridad Se lo diré Son simplemente Go ¿Cómo lo ves? Los grandes almacenes ¿Cómo lo ves? Que nos quieren hundir ¿Cómo lo ves? Abriendo los domingos Y al pequeño Joder así El corte inglés El corte inglés Que no tiene Hasta el moño El corte inglés Tan solo Piensa en él No lo ves Tan solo Piensa en él Las cosas que siempre Las cosas que siempre compro Las encuentro en Triana Allí me compré Un gran bidet Un huequito de ajedrez Y una gran palangana Ana, Ana, Ana Prepara la palangana Ana, Ana, Ana Que esta noche Tengo ganas Ana, Ana, Ana Prepara la palangana Ana, Ana, Ana Que esta noche Tengo ganas Toda vida trabajando Pa' ser una faraona Pa' que vengan Cuatro golfos Y me lo quieran quitar A mí que de chiquitita Me crió Purro y me Tienen otro bandolero A mi familia Atracá Hace ya Un montón de años Conocí a mi familia Alpecahilla Y aquí empieza Mi carrera Mi carvalho Y mi dolor Yo tuve Tres churumeles A Lolita Y a mi Antonio Y Rosario Que es igual A la madre Que la parió Nosotros vamos A radiarles El partido Para que sepan Todo lo que allí pasó Una jugada Limpia Con mucho sentido No hubo Con la falta Que al principio Se pesó Que la de Sanco La llevaba Entre las piernas Y ni siquiera Con la mano La tocó Se percató Que había un hueco Por la izquierda Se fue corriendo Y en el área Penetró Y se dio cuenta Que podía Introducirla Así lo hizo Y suavemente La empujó Una jugada Linda Para repetirla Vaya bolazo En el área En el área Se metió Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Vamos! En los pasados Carnavales de la Palma Tuvo un gran éxito La canción del sol Y nuestro pueblo No pudo oírla entera Pues la censura No la descortó Pero este año Que nos metan en la cárcel Te cantaremos Entera la canción Para que vean Que aquí menos cobardes En el zoológico Tenemos de todo Nuestros vecinos Siguen colaborando Ahora son los Del puerto de la Cruz Como ellos tienen Allí el oro parque Para mandarnos Un gran ametrú Dicen que es viejo Y que ya no pone huevo Eso no importa Más de en el ametrú No se preocupe Que huevo de ese tamaño Haya montones En el puerto de la luz Que huevo de ese tamaño Que huevo de ese tamaño Que huevo de ese tamaño Bueno, y aquí departiendo viendo esa murga, los hijos de Caín, con los amigos de Yancleta, con Noli y con Misael, vaya diferencia, ¿eh, Noli? Qué época, ¿eh? Qué buena. Qué diferencia, ya no solo los disfraces de uno, sino cómo se cantaba, qué tipo de canciones se cantaban y todo lo que movía a las murgas. Te daba ganas de decirte, coño, muévanse un poco. Ahora parece que los chiquillos tienen cirijillas en el cuerpo, están todo el día pegando brincos, ¿sabes? Pero, joder, escuchar otra vez la música al zoológico es histórico. ¿Cuántas veces se habrá cantado después de esa gala? Sí, señor. Oye, lo que también es de bien nacido ser agradecido es cuando nuestra fragoneta carnavalera pues viaja por otras islas, ¿no? Porque nosotros todos los programas, todos los jueves nos vamos a un sitio diferente. La semana pasada, mentira, la semana pasada no tuvimos programa, la anterior estuvimos con Mamelucos en Tenerife, la anterior es Fuerteventura con los Cucas Libres. Y hoy nos vamos a Lanzarote porque también en Lanzarote hay un carnaval estupendo y hay unas murgas estupendas y buena muestra de ella es la murga Los Simplones, Félix. Sí, por ahí tenemos a nuestro amigo Quique. Sí, señor. Buenas noches, Quique. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ahora mismo erizado, escuchando la murga que sonaba, la verdad que, joder, cómo se... el sonido ese que por mucho que quieras imitarlo hoy en día no te va a salir. Te pueden salir cosas con muchas voces, con tal, pero ese sonido, ese... parece que por mucho que quieras meterlo en una canción como, mire, vamos a hacer como si fuera una murga de arte, eso no te va a salir. No, no te va a salir, no te va a salir. No te va a salir. Bueno, en nuestra mesa, aparte de nuestro compañero Félix, también tenemos a Noli, director de Los Chancletas. ¿Qué pasó, Quique? Y a Misal Jordán, armonizador también de la murga Los Chancletas. Buenas tardes, pibe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bien. Pues mira, aquí de partiendo un ratito de carnaval, como todos los jueves, y como dijimos antes, pues todos los jueves también nos vamos al carnaval de las otras islas. Nosotros no las llamamos menores, porque para nosotros todas las islas son iguales, somos ocho islas, y todo el carnaval se merece el máximo respeto, por lo menos aquí en esta casa, en Radio Carnaval y en Carnavaliando. Y tocaba Lanzarote, tocaba Lanzarote y dice, Félix, vamos a llamar a Quique. En las playas, todos ensalistrados. Y también en las playas, todos ensalistrados, señora, claro que sí, todos ensalistrados. Allí vengo ahora. Mira, sí mando un vídeo, maño. Manda una foto. No se la manda a mi señor, que le gusta traficar con fotografías de gente en el tango. ¡Ay, qué buena! ¿Dónde para esa foto después, no? Oye, Quique, simplones, ¿cómo se está viviendo también ese no carnaval que hemos sufrido tanto el año pasado como lo que restó del otro? Y con las expectativas puestas en el 2022, ¿cómo se vive en la Isla Conejera? Pues con incertidumbre, la verdad. Porque, bueno, por mucho que quiera intentar mantener al grupo activo con cosas online, a través de las redes sociales, algún tema, algún vídeo, cada uno con grabaciones caseras y tal. Al final se va perdiendo el roce que hace el cariño. Y estamos todos un poco, un poco qué sé yo, pero bueno, ya parece que vamos caminando. Ayer mismo celebramos las elecciones, que eso le hemos aceptado dos años a la presidencia. Y bueno, desde aquí saludar a Mencé y dar la primicia también, que no sé si está publicado por ahí, pero que tenemos un nuevo presidente que es Mencé Curbelo, que ya estuvo en los dos años anteriores, en el 18 y en el 19. Y vuelve ahora y bueno. Y así lo vivimos, intentando hacernos a la idea de que si finalmente haremos un carnaval, intentando prepararlo, estamos. Primeramente prepararemos la canción que le cantamos hace ya 12, 13 años en la fiesta del Carmen. Ahí es un poco la introducción nuestra. Imagino que los amigos de los chancletas también arrancan por ahí. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo va rodando la cosa. Estaba comentando Misal y Pepe que también están ustedes en preparación, ¿no? De ese posible, bueno, de ese posible no. El año pasado también lo hicieron, de esa canción al Carmen, que es el punto de salida de chancletas todos los años también, ¿no? Y lo haremos, como nos dejen y como podamos, pero lo haremos seguro. Estamos viendo un vídeo, tú no lo ves, Quique, pero no estamos viendo un vídeo de los amigos de Simplones. También salieron ahí con pistados de payaso, como no corren de papel en la cabeza. Y lo que demuestra bien a las claras es que... Creo que ese es el vídeo que ellos presentan para el concurso virtual de Teguise, ¿no, Quique? Con ese disfraz, por así decirlo, hicimos dos vídeos. Uno que lo titulamos crónica de una actuación que no se celebrará, que intentábamos llevar a la gente estando en su casa, pero que estuvieran un poco ahí en el recinto y con un tema de más o menos cómo sería una posible actuación. Y luego, seguidamente, que fue muy rápido, nos propusieron el tema de participar en el concurso virtual este e hicimos también una cosita, con la colaboración de Tito también y de varia gente por ahí. A lo cual ganan el primer premio del concurso virtual y hay que decirlo que la cuantía económica que ganan la donan a alimentos para familias más necesitadas, ¿no? Así que, ¿qué? Sí, no solo era una cosa ya media pactada, o sea, ya lo tenemos claro de las burgas así un poco que íbamos a participar, que bueno, que indistintamente quien ganara, pues, y todo el montante económico ganamos nosotros, en este caso los de Sociedad también, lo íbamos a donar, pero en nombre de todas las que participaron. Ahí veíamos el vídeo que a Iván le tiraron el gorro, no se lo puso, se lo tiraron a la cabeza. A Iván. Un amigo barrantero también. Quique, el nivel en Lanzarote cada vez disfrutamos más de las murgas conejeras, porque nosotros, como decimos, nunca llamamos a las islas menores porque no nos parece que sean menores para nada, ni menospreciamos el carnaval que hacen ahí, que hacen las murgas conejeras, porque para nosotros tiene la misma importancia una murga de Lanzarote que una murga de Gran Canaria o de donde sea, y Simplón era ella bien a las claras que el nivel y la competencia está en todos lados, ¿no? Bueno, nosotros intentamos dar lo mejor. Intentamos planificar las cosas con tiempo y dar lo mejor de nosotros, intentar aprender cada año y mejorar cada año. Está claro que no jugamos con las mismas condiciones, me refiero de otras islas, digamos, no sé cómo decirlo, pero he estado en otros concursos y este año, bueno, este año, en el 2020 tuve la oportunidad de estar en el escenario de Santa Catalina y solo el montaje en sí, la infraestructura, el sonido, no tiene nada que ver con lo que se hace aquí, ¿sabes? Aquí un poco más el montaje, el rider, es más de andas tras trasas, ¿sabes? Pero bueno, no tenemos esa cultura de carnaval o por lo menos el ayuntamiento no lo quiere ver así o quien lo organiza y sí es verdad que se hacen las cosas un poquito más de andas por casa. Pero bueno, que al final eso desluce también en el trabajo. Sí, yo creo que tú has dado en la tecla, yo creo que más falta de organización que de otra cosa porque la calidad, por lo menos lo que podemos ver cuando uno va a lanzar a otro, lo que podemos ver, lo que enseñan en la tele, deja bien a las claras que la calidad hay. Pero después dices tú, la infraestructura y la ayuda o la producción, por decirlo así, no es la adecuada para que la calidad se transmita. Pero bueno, ahí estamos viendo ahora también imágenes de esa... El Carmen. El Carmen, de esa entrega, también esa canción marinera que le canta también. Sí, yo creo que lo que estaba diciendo, hermano, yo creo que es más bien por la infraestructura y porque quien lo organiza no hace que sea más grande su concurso porque de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que percibimos es que los grupos de allí sí quieren hacer muchas más cosas, se prepara, el nivel es espectacular de hace unos años para acá, de que el concurso de ellos gusta mucho, pero como dice Kike, después se encuentran con que la infraestructura, el sonido... Es que muchas veces, creo que hasta 15 días antes de empezar, no saben dónde lo van a organizar, si de un lado o en otro, o sea... Sí, sí, sí. Entonces, es más por parte de la organización que de los propios grupos. Claro. Y si al final... Pero es que desluce, desluce bastante. Yo he escuchado grandes muras cantando en el recinto, ¿sabes? Mientras deliberaban o... Creo recordar que a los bambones, hace unos cuantos años aquí en la gala de muras infantiles, y no se aprecia la calidad de la murga en sí por el sonido, en una carpa, y luego he visto murgas de aquí, compañeros, por ejemplo, de los Tardetudos, en escenarios, compartiendo escenarios, en igualdad, digamos, de condiciones, con murgas de las palmas de Tenerife, y, hombre, estamos ahí, creo, ¿sabes? Más o menos, el nivel es similar, hombre, si hay murgas y, digamos, unas más preparadas, otras menos, otros años con más aciertos, otros años con menos, pero sí es verdad que el sitio, digamos, el terreno de huevo, llevándolo al sitio, al algo futbolístico, no es lo mismo jugar en el Cannou que jugar ahí en el Campo del Lomo, ¿sabes? No es lo mismo. Bueno, pero los equipos que son lo importante son buenos. Hombre, nosotros jugamos al toque, pero no es lo mismo jugar al toque en el Cannou. Oye, Quique. Aquí empangado. Sí, pues nada, un placer hablar con Simplones, de la isla hermana de Lanzarote, ese carnaval que a nosotros también tanto nos gusta, un placer, y, bueno, Carnavalendo y Radio Carnaval es tu casa, cuando quieras estamos aquí, y a ver si nos vemos pronto por ahí por Lanzarote, por aquí por Gran Canaria, donde sea. Ojalá. Muchas gracias por tenernos en cuenta y, nada, a seguir transmitiendo Carnaval por la sonda. Muy bien, gracias, Quique, un abrazo. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué importante es, compañeros, que pongan en valor el trabajo de los grupos y que después, como está diciendo Quique, por un desinterés o una decana, se desluzcan un trabajo de tantos y tantos meses, ¿no? Con ellos, nosotros los conocimos hace dos años, que hicimos un intercambio, ellos vinieron a la presentación nuestra, se sumó la de ellas, y se le ocurre, se le ocurre, lo que está diciendo, ¿eh? Y me acuerdo que desde aquel entonces tenían una pelea con el tema de dónde hacer el concurso o el carnaval, por el lío de la carpa, del sonido, de tal, y, bueno, pues, yo creo que quien está al frente, pues, debería escucharlos, ¿no? Y, por lo menos, intentarlo un año, cambiar un poquito la situación para que ellos estén muchísimo más cómodos, y el nivel, pues, a la hora de cantar, armonización y letras, se les ve que lo tienen, lo tienen, lo tienen. Lo que nosotros tenemos preparado ya es la careta de entrada del local de ensayo, ¿por qué? Porque le toca a la murga los chancletas. Tras me decían, aunque duela, reconozco muchas de ellas. Tras me decían, ya llegó el carnaval, ya llegó el carnaval. Con ganas de vivir la experiencia. Estoy pensando. Lo voy a matar, tú, saca punto, que estoy dentro de un día, vamos a pegarle. Vamos a ir los cuatro, lo vamos a pegar. Alconejo me rizco la perra. Alconejo me rizco la perra, te voy a decir a ti. Fue la tortilla, fue la tortilla. Fue la tortilla. Oye, gracias a... Por esto, azúcar, tengo que tener de comida. Sí, claro. Pues, maestro Juan, Juanito, hoy tuvimos tortilla para cenar que nos sirvió. Nuestros compañeros, nuestros colaboradores de La Arrancadilla, en Siete Palmas. Tenemos, como decimos antes, al principio del programa, a nuestros amigos de Los Chancletas. Vamos a darle un par de mensajitos que están por aquí saludando a la gente. Cris Morales, buenísimas tardes, noches. Hola, Cris. También Miguel Cruz Bonilla. Buenas tardes, buen equipo es el que está ahí. También uno de las sagas Rosales, el funerario. El tándem no limizal marcará una época en el mundo de las murgas. Grandes señores. Muy bien, estamos de acuerdo. Víctor García, pelúo, no. Y Naucea Morales, anoche. Equipazo, saludos, máster. Pues ahí están también los amigos de la murga afilarmónica de Los Chancletas. Que, un buen día, dice uno, yo estoy cansado. Voy a dejar la batuta y se la dejó aquí el colega. No tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer, ¿no? Y tú, como tampoco tenía nada que hacer, ¿no? No tenía otro sitio donde ir. No, yo de verdad que yo no lo entiendo. No, bueno, oye. Oye, que también le viene Castalgargo, que su padre también fue integrante y de muchos años de chancleta. Chancleta, sí. Y ahora te tocó, Pepe. De ahí mi nombre, mi no. Sí, sí, sí. De ahí lo de Noli. Si no, no me hubiera llamado así nunca, lo dejo. Pero, bueno, agradecido a los compañeros que me dieron esta oportunidad, teniendo muchísimas opciones. Y, nada, los compañeros confiaron en mí. Y ahí estamos, al frente. Me dieron un par de años de descanso para que me fuera adaptando, ¿sabes? Sí, claro, claro. Nos echamos del carnaval y dijeron, no, para que el pibe se prepare, le vamos a dar dos años de confinamiento para que el pibe vaya ensayando en la casa. Es como Vinicio, es como Vinicio. Para que se ponga frente al espejo ahí. Estoy ahí a tope, frente al espejo, ahí ensayando con el micro en casa y eso, pero... Es como Vinicio, tiene que tener un par de añitos para que el hombre responda. De aquí hay que marcar, no hay ganas. Y, bueno, y de la batuta musical de hace también un par de añitos de Misales Ordán, haciendo su trabajo con... Yo soy, pues, un novato en esto todavía, ¿no? Soy un novato, pero sí tengo que decir con respecto a Noli que, aunque todos sabemos dónde está el listón, él es una persona que transmite responsabilidad y compromiso, que es lo principal, ¿no? Y, sobre todo, serenidad, ¿no? Aparte de que le toca estar delante a la murga en el próximo carnaval, si hay, también escribe muy bien. Es de los que aporta muchísimo material que a este nivel de murgas, pues, se debería arriesgar en ese sentido, en el texto, ¿no? Quizás el texto, a todos los que... Yo, porque soy jovencito todavía, pero cuando comparamos, ¿no? Pero tampoco te tiré flores. No, jovencito. Que ya te vacunaste. Ya estás vacunado. Ya estás vacunado. Pero cuando comparas los textos con respecto a otros carnavales, ¿no? Pues ve que ahí está la papa caliente, ahí es donde hay que currar. Y ahí es donde en Noli, pues, tenemos ahí un valor que tenemos que explotar, ¿no? Al final, con tanto amor, voy a tener que dejarme crecer el pelo como es el listón. Mira, a ver, a ver, a ver. Me he dado a sombrado. Yo te dono, yo te dono. Chay, qué guapo. Yo te dono. Al final me lo he creído. Yo empecé así también, mire cómo voy. Eso sí, las entradas él las va a dar cuando él quiera. Cuando él quiera. Sí, está ensayando lo del zapatazo, el 1, 2, 3, 4, y esas cosas. Ya lo tengo todo ensayado, con piernas y piernas, con lo que haga falta. Hay peleas y hay... Pero es muy expresivo. No, no, para nada, para nada. Él lo lleva, es que lo lleva adentro. Es que hay gente que ha nacido con esto, como decía él, como viene desde su padre. Su hija también está en los babies, así que poco no se puede decir. Además, con misa él es fácil, ¿sabes? Tenemos aquí, antes de Tito y todo, esa gente tenía que comérselo todo solo. Yo solamente voy a dar un, dos, tres, además que lo haga misa. Yo, tranquilo. Ah, pues mira, estupendo. El un, dos, tres, este hombre que lo haga todo, que lo armonice, que les pegue a los murgueros y yo me pongo ahí, nada más que un, dos, tres, venga, vamos. Venga, adelante, ya corré. No, pero yo creo que es importante, ¿no, Noli? Que tengas a alguien al lado, que tenga la sapiencia musical que tiene misa. Es muy grande, una persona muy grande. La verdad que lleva un par de añitos con nosotros y cómo se ha adaptado. Es uno más de nosotros, ¿sabes? Él entró de una forma que, te digo, nosotros pensábamos, estuvimos en un año ahí que cambiamos rápido, que tuvo cuatro meses, tres meses para sacar a la murga y lo que nos demostró ahí, ¿sabes? Una implicación y un saber de todo esto que es una pasada. Una persona que viene del folclore, que el carnaval lo veía ahí desde lejos y yo creo que ya es uno más de nosotros, ¿ya? Ya lo tenemos ahí enganchado, ¿ya? Vale, vale. Engancha porque, bueno. Le dijimos que se cortara el pelo un poquito y tal. A diferencia del folclore, pues es un concurso, al final, pues tienes que pasar a una final, hay unos nervios por medio, es decir, el trajo está bien hecho, no está bien hecho. Y después vas a la final y, bueno, ya sabes cómo pinta eso, la sensación del momento. Empezó con la guitarrita y ya tiene como cuatro temas para el 2022. Ya está escribiendo, tiene como tres o cuatro canciones para el 2022, tranquila, pero todas hechas ya. Y después que cuando uno está adentro, independiente que uno se aísle del grupo, ¿no? Porque, bueno, porque tú vienes, eres profesional de esto, te contratan o lo que sea, después puedes ver la ilusión y ver el sacrificio que supone económico y de tiempo, ¿no? ¿Sabes? Que un tío salga a trabajar a las ocho y media y venga a toda pastilla porque quiere llegar al ensayo sin pasar por su casa, sin ver a su familia, a su mujer, como si tiene un gato y un perro, lo que sea. Pero es de valorar. Entonces, cuando está la gente ahí, uno lo que quiere hacer es hacerlo bien. Oye, se consiguió el objetivo, que es primero cuando tú te presentas ante tu familia, ¿no? Que los entretengas, que vean que estos nueve meses han merecido la pena, el tiempo que le has quitado a ellos. Y después, pues, a nivel de concurso, lo que hemos intentado, o lo que yo intento de transmitirles a ellos, es que ahí no queda todo, ¿no? Hay muchísimo más carnaval y muchísima más responsabilidad, como asociaciones culturales que son las morgas, de aprovechar esas 50, 60 personas para algo más. Y en eso hemos estado estos dos, tres años intentando hacer cositas. Seguimos colaborando con Pequeño Valiente, nos tiramos al monte hace poquito. Donando sangre, siempre intentamos ser. Sí, es verdad que son de los grupos, como se ve en las redes sociales, que aparte para meterse unos con otros, pues sirven para muchísimas cosas más y, sobre todo, para estar informados de lo que hacen las agrupaciones. Y no solo, no sé qué en el carnaval, ¿no? Sino grupos como ustedes también, que, aparte de cantar, pues, se dedica también a otras labores y deja bien a las claras lo que es una asociación cultural implicada en la sociedad. Así es, porque, claro, el nivel competitivo lo tenemos todos. No creo que nadie salga, aunque vayas ya un rato al Padre o a Fútbol 7, nadie salga a perder, por así decirlo. Todo el mundo, somos competitivos porque sí, pero después hay algo más. Hay algo más que esa fase hipotética final, sino que es, pues, oye, hemos convivido nueve meses, vamos a seguir conviviendo y haciendo cosas. Y hay gente muy curiosa que hace, dentro de la murga, el que menos te lo espera, te puede dar una idea, no solo para un concurso, sino para seguir siendo grupo, ¿no? Que al final, este año y medio que hemos estado parados, significa eso. Es decir, cuánto no valoramos el estar juntos, ¿no? En familia, con amigos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos íbamos a casa porque mañana trabajo o no me puedo quedar? ¿Y cuánto no le hemos echado de menos, no? Ahora la mínima, cuando se ha abierto un poquito, enseguida todos nos buscamos, ¿no? Pero claro, no me abrazo, no me aderezo. Es que es inevitable. Necesitamos de uno y de otro. Y al final, los años se pasan. Y al final, independiente de que en este caso sea yancleta, todo el mundo que está en el mundo del carnaval, pues, merece ese valor para mí. Tiene ese valor de quitar el tiempo de su familia, su trabajo, dinero de su bolsillo, para que una fiesta tan importante como el carnaval siga vivo. Noli, yo creo que es importante cuando, como antes nombraba a Misal, vienes por un trabajo, pues, profesional como es Misal de la música, vienes por un trabajo, pero se ve bien a las claras que después se convierte en otra cosa, ¿no? A Misal, te digo, es un descubrimiento que hemos hecho que ha sido increíble. De otro modo, he estado muchos años con Tito solo y después estuvimos un par de años cuando empezó el tema de la armonización con varias personas que lo hicieron increíble. Con el Ruy Ma, que lo hizo muy bien también. Increíble, un maestro muy grande. Y encima un puntal como compañero sigue en la fila. Y un pedazo de ledrista también. Y un callondo, hay que decirlo. Sí, sí. Un callondo. Al Ruy Ma, que lo hizo muy bien también. No, les tiene el punto cogido. Les tiene el punto cogido a la ley de que las tendremos la semana que viene también. Les tiene el punto cogido. El Ruy Ma es un crack. Por eso digo que cuando hay un tándem, un binomio que se compenetra bien, yo creo que el trabajo se hace más fácil. No, pero es que después del Ruy Ma, como el Ruy Ma era de la casa, entiendes, era otra cosa, era uno de los nuestros. Y Misal se convirtió en uno de los nuestros. Misal entró de otra forma, apurado de eso. Y te digo, en un par de años ya uno más de la casa. Te digo que ya es ledrista también, igual que el Ruy Ma. Se han hecho todos una maravilla. Uno se implica porque es lo que toca, ¿no? Porque es lo que toca, ¿no? Y porque es lo que recibes. Tú das lo que recibes, ¿no? Y, bueno, las circunstancias son las que son. Las Burgas, pues, tienen mejores años, Pedro Saño. Pero Yancleta se ha demostrado esa parte familiar. Esa parte familiar y esa parte de superar cuando no estás en la pomada, que es lo más difícil. Tú sabes cómo es esto. Usted tiene muchísima más experiencia que yo. Que cuando estás peleando, cuando estás arriba, del tercero quieres el segundo, del segundo el primero, del primero quieres una champion, ¿sabes? Y cuando estás arriba todo es más fácil. Cuando estás ahí intentando luchando por otras historias, ya enganchar a la gente y tenerlos ahí es más difícil. Y lo difícil es eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Yancleta sí es maduro, ¿no? Es decir, oye, es decir, para poder jugar bien tienes que entrenar bien. No entrenar bien, pues, entonces el problema es tuyo. Ya. El problema es tuyo. Entonces, en ese sentido, si hay un grupito de 40, 50 personas estos años que ha sido la más fija que ha estado allí, que se les ve comprometido, se les ve con ganas, y vamos a intentar motivarlos para que, si hay carnaval el año que viene, pues... Y aprendiendo de Misael, porque como somos una manada de sordos, hemos aprendido de este hombre a que nos intenta asesonar un poco. Palón al suelo. Tú sabes cómo es esto, la amonización, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos grandísimos amonizadores, desde Manolo Estupiñán, Miche Montelongo, que fueron los que ya arrasaron porque saben de esto. Hasta la gente que se incorpora a los últimos años, ¿no? Como Josito, que ha creado Escuela. El chico, siempre me olvido el nombre, que también llevaba los chachos y también lleva las múrgas de chicas. Es bueno también este chico, también amonizando múrgas de mujeres. Las que ganaron el críticón, el último críticón. Aridani. Ah, Aridani. Es decir que hay muchísimo talento. Samuel, que viene también de Folclore, viene para andar a One A y ha armonizado, ha estado con Trapa. Ha estado... Es decir que hay gente buenísima, gente buenísima. Hombre, yo creo que lo que dice Misa es importante, ¿no? Que la gente que se mueve en el mundo de la música no tenga en el carnaval como los matados, esto tal. Sino que es también parte de la cultura, de nuestra idiosincrasia. Y gracias a Dios gente como Misael, como el nombre, como Josito, con muchísima gente integrada en el mundo de la música, del folclore. También trabajan por y para los grupos. Una muestra bien clara como es Misael, como decía Pepe. Que vino como profesional para hallar una mano y ya es uno más de la familia. Yo creo que esa parte, ¿no, Félix? Que la gente que vive el mundo de la música también, que se incorpora en el mundo del carnaval, enriquece a los grupos, ¿no? Enriquece a los grupos y enriquece a las fiestas. Sí, pero porque el que no lo ha vivido pues lo ve como de fuera como, bueno, ellos son murgas y nosotros somos músicos. Pero cuando te involucras o llegas a un grupo que te acoge con mucha gente, está diciendo Misael que lo ha acogido. Y él ya se ve dentro y ya de venir a armonizar un año urgente que vino, ya se ha convertido en uno más. Pues eso quiere decir que cuando prueban, como dice Misael, se enganchan. Se enganchan por eso porque ve que una murga es mucho más que 40, 50, 60 tíos en un escenario cantando. Es mucho, mucho, mucho más, mucho más. Hay muchísimo trabajo que a mí me gustaría, aunque se explica, ¿no? Pero la gente que no viene de este mundo o que yo coincido con otros colectivos y les tengo que contar cómo es el ambiente del carnaval, pues lo flipan en ese sentido. Decir, mira, estos tíos sacrifican nueve meses, tienen un disfraz, hay murgas que tienen la suerte de tener una costura y demás. Hay otros que tienen que aportar, ayudar a ser parte del disfraz. Después está el tema de los atresos, el tema de las letras, las armonizaciones propias. Les suelo, tengo audio, lo típico, compartimos audio de diferentes armonizadores. Y entonces cuando descubren, y todo esto es así, y es lo que comentó el chico de Simplones, cuando tú llegas a ese parque Santa Catalina y ves cómo está organizado, pues entonces ya tú dices, concha, esto no es solo decir la frase, la típica frase, cuatro, cinco, matados, que no, que va, hay un curro detrás, exagerado. Yo la primera vez, la primera presentación, cuando yo me vi en la guagua vestido de indio, no me acuerdo de qué era, a mí se me había quedado la bolsa atrás de todos los callarros que me tenían que poner por delante. Yo me vi reflejado en el espejo de la guagua, ¿dónde me he metido? Pero después engancha, engancha, ¿sabes? Y coger el rol de murguero, coger el rol de las diferentes canciones, es que es guay, es que es murga, es teatro, es musical, es cantar, es expresarse. Yo que soy un cono, yo soy un cono moviendo. Mi sabe que coge las cosas del timple, siempre que estamos con 15 disfraces preparados, él está con su timple, yo no voy a coger nada que tengo timple. Yo con el timple a un lado, pero jolín, pero es guay. Bueno, ahora por decir mi celo de enganchar y que viene también de la música, el otro día estuvimos aquí con Néstor, y la frase que nos dijo cuando terminó todo, dice, ojalá hubiera entrado mucho antes a las murgas, dice, ¿dónde he estado metido? Me he perdido muchísimos años de este mundo y ya no quiero salir. Claro, porque después musicalmente parece fácil, pero claro, es que a ti te dan 7 o 8 melodías diferentes, ¿no? Con diferentes ritmos, ¿sabes? Ritmos al nivel de percusión y diferentes armonías. Y tú le tienes que dar forma a eso para que enganche, ¿no? Para que tenga sus curvas, para que llegue al final entero, para que... Y claro que engancha, pues claro que engancha, porque también es un continuo aprendizaje. Un continuo aprendizaje. Y además cantaba la forma de los letristas, que yo le meto ahí una frase en medio de eso, que cada frase es diferente, y este hombre que era... Noli es imposible, eso no encaja ahí, Noli. Toma que nada, te lo canto yo 3 veces para que vaya a los cajas. Los acentos, ¿sabes? Como somos para los acentos, para la cosilla. Yo en esa parte sí me acuerdo, cuando yo estaba en Chancletas, con Tito, él que metía el calzado así. ¡Esto cabe aquí! ¡Esto cabe, Tito! ¡Esto cabe aquí! ¡Esto cabe! Y cabía aquí. No hay discusión. Lo repites 60 veces hasta que entres. Lo que pasa es que tú eres un poco cateto y no te enteras de nada. También es verdad, ahí tienes razón, yo soy un poco cateto, es lo que hay. Sí es importante esa parte, ¿no? Que parece que antes la gente de la música, ya no solo el folclore, sino la gente relacionada con el mundo de la música, le decía... No, voy a llenar más la murga. No, no es murga. No, eso no es murga y si ganas nada. Hombre, si es música. Bueno, al fin y al cabo estás utilizando instrumentos para dar armonización. Hay coros de voces. Hay murgas, hay murgas que tienen unos coros que aguita. Yo los he escuchado cantar calentando voces. Y este mundo de gente, ¿sabes? No son cualquiera. No es como antes, lo que tú comentabas, a lo mejor era más el que sabía un poquito con la guitarra haciendo voces o haciendo oídos y abría las cositas que va. Hoy en día hay muchísimo nivel. Y hay gente en la fila que canta muy bien Hay gente en la fila que después termina yendo a grupos O termina cantando solo por ahí Porque es que canta muy bien Hay gente que canta muy bien Por eso que no tiene que estar encontrado ese mundo de la música Con el mundo del carnaval No, 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 para nada Es música y es cultura Yo creo que es algo a explotar Porque es un recurso cultural En el sentido de que Se puede explotar muchísimo más Se puede explotar muchísimo más Y así lo creo Aunque nos vean ahí cantando con el cuchillo entre los dientes Estos dos años Han demostrado Murga Nosotros que otorgamos un premio a la Murga más solidaria Nos ha costado la vida este año Porque hay una pasada de Murga Que han hecho muchísimas cosas en muchos actos Y se han visto donde está el corazón de la Murga Y lo que son estas asociaciones Que son algo más Lo que no deben perder Yo que soy novato Es ser la voz del pueblo Y es así Hay cosas que no se dicen por miedo Hoy en día sí se dicen Porque tenemos más las redes sociales a mano Y tú puedes sacarte un vídeo criticando cierta cosa que has visto y tal Pero las Murgas no deberían perder Seguir siendo a la voz ¿Vale? Y hay maneras de hacer críticas Hay gente que a la hora de cantar Porque es mucho más expresivo Tiene muchísima fuerza Hay otra gente que quizás lo hace en la letra Y entonces lo que tiene que calar es el mensaje Es simplemente eso Bueno nosotros gracias a Dios tenemos un compendio de diferentes agrupaciones Que cada una como tú dices Como dice Noli Tiene su manera de decir las cosas Pero que todas son válidas Claro Todas, todas, todas Bueno y lo que es válido también es Lo que estamos hablando antes también con Quique Ese pistoletazo de salida Por decirlo de alguna manera De esa canción al Carmen Que todos los años Chancletas prepara Con devoción a la Virgen de la Isleta Por supuesto Todos los años No hemos fallado Desde hace muchos años De aquellos primeros años Allí en la calle En las auroras esas Que empezaron ustedes con A cantarle a la Virgen allí Hemos intentado no fallar No hemos fallado ningún año El año pasado con la pandemia Nos costó la vida Y este año La situación Por suerte Parece que está mejorando Y De la forma que sea Pero vamos a estar allí con la Virgen ¿Ustedes son de los optimistas Que creen que De alguna manera Otra En el 22 Habrá carnaval? Yo creo que sí Hombre Será diferente Yo sí Yo creo que sí Eso es lo que comenta él No será el carnaval al uso Pero si habrá carnaval seguro Pero por lo menos Para ir abriendo boca Para ir diciendo Por lo menos quitándote algo Y es necesario Un poquito purpurina Aunque sea No solo por lo que han contado El sistema económico Que si un euro invertido De carnaval Supone 6 o 7 De lo que mueve alrededor Si no es por todo esto Toda esta historia Cuando tú dices Chancleta lleva 40 Pero es que todas las murgas Ya son de De muchísimo tiempo Otros 40 Tienen los serenques También creo Y muchísimas La que menos Tiene más de 20 25 años Yo para que yo Me tenga que meter En la cama Tengo que tener 40 Pero de fiebre Señor De fiebre Pues De eso se trata De eso se trata Eso no puede morir ahí Es que no debe No debería morir ahí Entonces Los que mandan Los que mandan Son los que tienen Que poner Los recursos Y las soluciones Que las tienen Las tienen Yo creo que hay Muchísimas ganas Hay muchísimas ganas No, no La gana está clara Porque a todos Los amigos Que tenemos por aquí De esta casa A todos los que Nos abren su puerta Cuando nosotros Tocamos para hacer Y quitarles ese ratito De ensayo Para nosotros Meter los micros Se lo decimos Siempre agradecemos Que nos abren las puertas De su casa Y cuando los recibimos aquí Pues también Son los mismos amigos Y lo que nosotros Tenemos bien a las claras Es que Los grupos Están por la labor Como todos los compañeros Que han pasado por aquí Están con ese nervio Con esa necesidad De salir Y expresar Todo lo que no se ha cantado En este año y pico Que llamamos De no carnaval Pero si es verdad Que Está bien Se demuestra bien a las claras Que hay muchísima implicación Por parte de los grupos Y como tú dices La corporación Es la que tiene La Santander Pone Mango Son los que tienen que proponer Entre comillas Las propuestas Para este carnaval 2022 Ojalá Y ya los grupos Son los que tienen que decir Oye pues esto se puede hacer No los grupos Sino también aportar Que Como ven De diferentes Los diferentes colectivos Como podría solucionarse Ese Como decías tú Ese carnaval especial Entre comillas Que vamos a tener en el 2022 Yo siempre soy muy positivo Y me gusta ver el vaso medio lleno Este parón Yo creo que le ha venido bien También a los colectivos Refrescar ideas A nivel particular Que cada grupo Corrija los errores del pasado Y los mejores Para que al final Eso pues sea un espectáculo Que es lo que se trata Que si te dan la oportunidad De pisar Un gran escenario Con buen sonido Con todos los elementos Con televisión por medio Pues Tenemos que currarlo Para que así sea Y yo creo que este parón También ha venido bien En ese sentido En ese sentido Ahora solo nos falta Reactivarnos Reactivarnos Igual cambiar un poquito La mentalidad ¿No? Porque quizás Si empiezas allá A partir de septiembre Puede ser Igual la mentalidad cambia Igual después las murgas Se lo toman con más calma Oye no hay que empezar En abril, mayo Igual Empezando septiembre Llega ¿Sabes? Porque hoy en día Se trabaja de otra manera ¿No? Sí, claro Y entonces pues Oye Pues no hay mal Que por bien no venga En ese sentido Y ustedes que llevan Muchos más años Pues a empujar Si claro Que tiene que haber carnavales ¿Qué tiene que haber? Por eso nosotros Hacemos carnavaleando Todo el año Pararemos en agosto Porque se va de vacaciones Y vamos a parar Vamos a parar Pero nosotros Si nos gusta Todo el año Vámonos Ya me he puesto nervioso Ya no, ya Vamos Está que no Nosotros si Todo el año Hacemos un seguimiento A los grupos Nos gusta que Aunque no haya carnaval Estén en activo Como ustedes dicen Haciendo muchísimas cosas Y nosotros No que seamos La voz del pueblo Pero somos Un portavoz Para que todos los colectivos Oye pues Vengan y Y nos digan Oye pues estamos Tenemos esta inquietud Queremos hacer esto Estamos haciendo esto Recogida de alimentos Donaciones de sangre Recogida de De enseres De juguetes para los chiquillos Muchísimas cosas Que los colectivos Están haciendo Durante esta pandemia Que es De agradecer Lo que comentó Noli Es que Es que Hay muchísima gente Haciendo cosas Alrededor de las murgas Y los colectivos Del carnaval Que hay que darle Que tengan visibilidad A lo que tú dices A través de ustedes A través de las propias Redes sociales Etcétera Etcétera Y yo creo que la unión Hace la fuerza Ahora solo falta Un poquito Que este año y medio Nos haga estar Juntitos Nos haga tirar Para el mismo lado Después el concurso Es otra cosa Sí, no El concurso Yo no Me refiero al carnaval Pero el carnaval Hay que empujar Para el mismo lado Hay que dejar De rivalidades Y de cositas Nos desgastamos En cosas Creo que Muy chorras Y no le ponemos Ahora mismo Pasando estos 15 meses Nos hemos dado cuenta De lo que es importante Pues venga pues A currar Lo que en realidad importa Yo no sé Cómo será Pero cómo te ves tú En esa primera actuación De la murga De los charletas Dirigiendo No me veo No hombre tú No te vas a ver Porque va hasta adelante Yo todavía no me veo Ni me lo he planteado No te lo has imaginado Cuando salta el escenario Y ya me tiro Ahora el gorro Solo vamos a coger Con cinta americana Con cinta americana Con cinta americana Te vamos a coger el gorro Después deja las patillas largas Se lo pongo a ver Mira deja crecer el pelo Como misa Para que el gorro Se me quede enganchado Se me quede ahí fijo ¿No has soñado alguna vez Pensado O verte reflejado Cómo sería Yo creo que será lo mismo Pero dos pasos más adelante Lo que llevamos haciendo Otros dos años Yo llevo 20 años de murguero Y no sé Ya llevo mucho tiempo En el escenario Pues intentaré hacer lo mismo Pero más adelante El micro no sé Si me va a dar miedo No me va a dar miedo Cuando vea a la gente Ahí enfrente Ya hemos estado mucho tiempo Ahí encima de ese escenario No tiene tablas Tiene tablas Será diferente No sé Y después de dos años Pero te digo Ya llevo muchos años Enseñando delante del espejo Ya son 14 meses ahí en el espejo Tengo el espejo fundido Tengo que quitar el espejo ¿No? A mi mujer la tengo quemada Todo el día Hay una presentación Allí a la niña A la niña Hay una presentación Todos los días No la verdad que tiene que ser No es fácil No es fácil No va a ser fácil No es fácil Hay que reconocer que cuando Por mucho que lleve 20 años en fila Cuando te veas adelante Cuando se veas adelante Y sin menospreciar a nadie Porque yo también estoy en un grupo Te vas a ver delante de una murga De 40 años Y señores Tengo una libreta con las frases de Tito Ahí apuntadas En caso de duda Pues las tengo para adelante Oye, cuando diga gracias Aplauden Es que eso es otro punto Que hay que añadir O sea, delante de la murga Que te vas a poner Y a quien vas a sustituir ¿Entiendes? Eso es el problema O sea, y el público Que tú sabes que no es lo mismo Estar delante del espejo Como está hablando Que verte el parque Como está Los años de fácil Es que normal Las primeras veces Que me lo propusieron a mí Yo me negué un par de veces Yo como Judas Hasta la tercera Lo negué tres veces Pero lo pienses En eso ahora No, lo que es solo muchachos Eso sí, seguramente Que cuando se va ¿A quién vas a sustituir? ¿A quién vas a estar ahí delante? Cuando se va Eso es imposible Ni acercarse, ¿sabes? Yo me lo planteaba Ya de otra forma No, es otra historia Otra historia Es disfrutar del grupo Y que el grupo disfrute contigo Es mi grupo Es mi gente Es la gente que tengo ahí Esa es lo que te iba a decir Es la facilidad esa Entre comillas Que ya está dentro del colectivo El otro día tuvimos aquí A los amigos de Twitty Y estaba Juanki Su director Que él si vino de nuevo Al grupo Y si vino de nuevo A dirigir a un grupo Él venía de filas También de otra murga Pero también Cogió el toro por los cuernos No se metió En la murga de Pepito Del fondillo de Teró O sea Cogió una murga Señera en el carnaval De las palmas de Gran Canaria Como son los Twitty Y la hizo a su mano Y él se hizo a la mano del grupo Quizás tú No es que lo vayas a tener más fácil Como decía Félix Porque es una institución Como es Chancleta Es un hombre que está en el carnaval Con letras de oro Y vienes a sustituir A lo instituible Yo no pensé nunca En hablar de Chancletas Y no tener a Tito Pero Oye Llega el momento Y ese paso al frente Yo creo que ha sido Muy valiente Porque No es que No te vaya a ser fácil Te va a ser fácil Por eso Porque ya estás en la casa Hace muchos años Y conoces el ganado Pero si es verdad Que esa responsabilidad Por decirlo de alguna manera De ponerte delante De una institución Como es Los Chancletas Aparte de un orgullo Eso tiene que El pecho Se te tiene que hinchar Y decir Coño pues Estoy aquí Hombre claro Y después de Tito Que cojas esto Por los cuernos Después de Tito Alguien tiene que estamparse Así que voy yo Y después ya Dejo otro Que venga el primero Que se estampa Y después ya Que lo coja otro Nada Yo desde el principio Me lo planteé Que Vamos a ver Si estuviera Tito Es imposible Entonces te digo Ya me lo planteo De otra forma Me lo planteo Estoy en mi casa Estoy con mi gente Son todos unos cabrones Pero bueno Me intentaré Intentar estar con ellos Y hacer lo mismo Que hemos hecho Seguiremos haciendo lo mismo El mismo grupo De letristas El mismo grupo De la misma armonización Seguiré tratando Con la misma gente Y te digo Lo mismo Dos pasos más adelante Lo único que cuando Te bajas de la primera Vas a decir Ya está Cuando es la próxima Porque ya te vas a pegar A enganchar también A ser el director Y como estabas diciendo tú No sustituir a nadie Es seguir Porque Todos los que vamos Tantos años en Murga Nos va a ser difícil No ver a él Pero Esto es como Todo tiene un cambio Generacional Todo tiene un cambio De ciclo Y tocó Y por Tito Los últimos años Lo ha castigado mucho La vista Ya se le notaba Cansado Porque usted sabe Los que están a la frente Antes lo estaba hablando Con Noli Que volver a arrancar Va a ser difícil Para muchas Y los que están a la frente Son los que más tiran Del carro Es que hay 50 60 personas detrás Y son muchas responsabilidades De un montón de cosas Es la cara visible De la agrupación Quieras o no Los directores de las Murgas Son la cara visible De la agrupación Con mascarilla Me se nota Porque yo soy súper guapo Ahora con la mascarilla Y tal Lo que pasa es que A lo mejor salgo con mascarilla Era el estilo antiguo Si la Murga quedaba a las 11 Él es de estar a las 8 de la mañana Y es el primero en llegar Y el último en irse Es que es exagerado Es que no paraba No paraba Y entonces ahora va a disfrutar Desde otro punto de vista Y su mujer Que ha compartido con nosotros Estos años Lo va a disfrutar también con él Lo va a disfrutar también con él Se merece ese descanso también Bueno pues Nosotros nos alegra Que la Murga se quede En buenas manos Por lo menos por la parte Que a mi me toca Que es una Murga Que siempre llevaré En el corazón Por los años que compartí No solo con Tito Sino con muchísimos amigos Que a uno todavía le quedan De esos años de carnaval En los chancletas Y que fue cuna Y escuela de muchos De los que seguimos En el carnaval en activo Dentro del micro O cantando en una tarima Pero si es verdad Que es una Murga escuela Chancleta Es una institución En el carnaval Y nosotros yo en particular Y todos mis compañeros De carnavaliando Siempre le tenemos Un aprecio especial Les digo Porque el cariño es recíproco Cuando tocamos En la puerta de Chancleta Nunca ha habido un no Para el equipo de carnavaliando Y eso te agradecer Y aquí nunca va a haber Tampoco un no Para la Murga De la familia Chancleta Amigos Espero volverlos a ver Muy pronto Si puede ser Sin mascarilla Para que vean lo guapo Que es no Ya lo de mí Sabes Lo tuyo no se arregla Pero si es verdad Que hemos disfrutado Un ratito con ustedes Y lo dicho Esperemos que pronto Volveremos Volvemos a hablar A ver si la próxima Es tocando el pito Y hay con sonido De Murga detrás Como dices muchacho Con el pito detrás señora Con el pito detrás señora Pues ahora nos vamos A delitar A ver A esa fase Esas dos canciones de fase De la Murga De los Chancletas Que son las ladies Que son las que teníamos La semana pasada Pero no pudieron Entonces A esta semana Y lo cambiamos Para la otra Perfecto Pero bueno Van a estar aquí también Como todos y cada uno De los colectivos Del carnaval Gracias Esto ha sido Carnavaleando Nos vemos Y nos escuchamos El próximo jueves Hasta luego Pues nada Pues señores y señores Vamos a llegar al final Vale Pues venga entonces Aquí estamos un año más Con todo nuestro cariño En nuestro 40 aniversario Gracias por seguirnos Durante tantos años Por hacernos sentir Una Murga bastante querida No solo aquí en Canarias Sino en todo archipiélago Muchísimas gracias a todos Esta canción que viene ahora Va dedicada con todo nuestro cariño A toda la gente A los que nos quieren Y a los que no Vale Esto es muy serio Gracias Son 15 años Son 15 años Son 15 años Y un día Que no sé de ti Desde aquel pedazo Atraco Que un día viví Y a mí Y a las pedras De esta Ya está mayor Hoy voy a volver A verte nervioso Lleno de emoción Bueno que querés Que le cuente Que ya estoy mayor Y aunque vivía tranquila Y sin preocupación Y como estos desgraciados Mis murgas Se van a cargar Hoy vengo de componente La yancleta Vuelve a cantar Porque hace tanto tiempo Quiero que me digas Subidubá Quiero saberlo todo Que fue de tu vida Subidubá Y sin preocupación 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 A veces te miro Y pienso que eres tonto Si me fui tan lejos Para no verte más Estar a tu lado Es un sacrificio No me queda otra Que regresar Desde que me fui La que está formando Porque ya no ganas Ni a cándicas Y ten cuidadito Que estoy vigilando Donde metes la mano Ahí detrás La mano pa' arriba Que la vas a llevar La mano pa' arriba Pa' arriba Pa' Pa' Quédate tranquilo Hijo Déjame tranquilo Primo Déjame contarte Que vas a alucinar Con los cambios Que ha habido En el carnaval Nueva gestión Nueva concejal No me digas Que el usardo Ya no está Ya se fue La pepa Pepa Dime que la burga Todo cambió Dime que aún Y me desapareció Nada de nada Nada de nada En ese tema Todo sigue igual Yo soy lagartero Pero Yo soy lagartero Pero Nada que pasó Se rompió la percusión Tranquilo que eso Lo arreglo yo Vamos con nosotros Arriba las palmas Esto no ha cambiado Y nunca cambiarán La ventona a misión La de mi ciudad Por ti volveré A recordar Los años vividos En carnaval Vuelvo al pasado Vuelvo al pasado Somos Somos Unos indios Que llegan Desde el 95 Somos Los que defendieron Los grupos Con gran cariño Pero No Que a nadie Que organice Se les ocurra Maltratar Como hicieron Ya hace años A nuestra Murga Carnaval Significa Murga Compasas Y nuestro Pueblo Solo así Lloraremos En carnaval Es el Lo primero Primero Para 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 Destrojando Destrojaron La frontera Desplegando Nuestra historia Por Madrid Dando caña Como siempre Con su letra Defendiendo Mi deporte Hasta morir Lo que hicieron Con el Piedra Hace un año Las niñas Que lograron Ascender Con los Encuentros Se ganaron En el campo Ser un nuevo Equipo De primera V Y fueron Cuatro Jodos Que sentados En España Decidieron Que a canarias Era mucho Viaje Ya Y le dieron Su raza Uno De los Suyos Quizá no Les saliera Su derecho Y su ilusión A ver si ya Se enteran Es lo que Se queja Tanto Que los viajes A canarias Lo que Sufrimos Aquí Haciendo sacrificios Con viajes Interminables Orgullo Que lo roben No nos vamos A rendir Orgullo Que lo roben No nos vamos A rendir 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 Los muchos años Por aquí Quedan mil letras En la memoria Sé que te vas A emocionar Y esperas Que entre más De nuestra historia No puedes imaginar Tremenda decepción Tremendo engaño Dios en blanco De emoción Y donde Coño está ¡Estefania! Me dijeron Tú no puedes Deja lo que esto se acaba Me dijeron No lo intentes Mejor tira la toalla Yo me vi con cuatro gatos Sobreviviendo a la fiesta Yo sentí la indiferencia Que los que antes me admiraban Yo seguía escuchando Siempre las comparaciones Conmulgueros de otra era Que andan por otros rincones Me agachaba la cabeza Y en verdad no me explicaba Si solo soy un payaso Loco por esta batalla Mírame, mi compañero No te sientas defraudado Que aquí no hay profesionales Y siempre lo has intentado Y más fuerte compañero No le niegues el pasado Pero mira hacia el futuro Que esto aún no ha terminado Que te dé muy orgulloso Y levanta la cabeza Porque gracias a estos tíos Sigue en vivo Los cancretas Sigue en vivo Los cancretas Por su puesto de esta noche Tampoco voy a olvidarme El cariño recibido Donde quiera Que esa sante A prisión de dos estrellas Como en todos los lugares Y hasta los que no lo eran Canta a mi pasacalle Gracias por cuarenta años Apoyando a todos murgueros Fueran buenos Fueran malos Fueran viejos Fueran nuevos Fueran nuevos Porque hice dar medidas Para seguir trabajando Y por eso tengo claro ¡Oh, oh, 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 Perdón, yo no interrumpo la chancleta, que me estaban cantando. Es que venía caminando por el parque y venía yo pensando, una canción infantil esta de película, a ver si ustedes me ayudan, por favor. La canción esta, la de... ¿Qué película es? R, R León, ya decía yo, ya. Y después otra que me venía a la cabeza, que era... La sirenita, perdón, es que yo decía, me sonaba... ¡Qué guapa la sirenita, eh! Me encantaba. A mí el que más me gustaba era Sebastián, el cangrejo, ¿se acuerdan? Y iba así... Y hablaba como... ¡Ariel, vamos a cantar bajo el bar! ¿Se acuerdan la voz? Yo les voy a contar una cosa que espero que quede entre nosotros. Esto, espero que me esté viendo la persona. Pero yo siempre he pensado que la voz de Sebastián, el de la sirenita, se la puso José Vélez. Denle vueltas esta noche a su casa. Piénsalo. ¡Bajo el bar! ¡Bajo el bar! ¡Soy canario! ¡Gracias, Melenara! ¡Piénsenlo! ¡Esta noche denle vueltas, ustedes! Pero bueno, ya que hablando... Por cierto, ustedes... O sea, ¿lo están escuchando? Escuchan como... No, yo estoy loco, yo... Como unos cantos de sirenas, hablando de sirenas aquí. ¿No los están escuchando? Escucha, escucha. Que sí, que sí, que sí. Yo los estoy escuchando, que no estoy loco, yo. La sire... Sí, 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 sí. ¡Ay, mi madre! Del fondo del mar. Del fondo del mar. Del fondo del mar. ¡Te vengo a cantar! Tan solo diez minutos, sin agua puedo estar. Yo tengo una gran cola que seguro que la fe. Yo soy así. En realidad no es un disfraz. De medio mundo hemos venido para aquí cantar. Las sirenitas ya han llegado. Por fin al canta abajo. Y si llueve en el concurso, para mí eso es genial. Ahora verás. Nos vamos a presentar. La febril roja viene del mar rojo. Del mar negro, aquella talla. La depresiva ante el sol, un par de lágrimas. Fueron modelos. Del cártel del carnaval. Te lo hago el gran pie. Pa' que vea que vendrá. Y ya no han muerto. La caída de ventrán. Y la del centro. Esa que coño será. La caída de ventrán. Y ya no hagan. A mí, por el paquetón, aunque el agua esté fría, se nos da un montón, un montón. Cuando salgo yo del mar, me doy cuenta de una cosa, que es que hay muchos parecidos entre peces y personas. El peco, ya te digo, que es igual y bajosito, y tú no querrías tanto, vas por el mismo camino. El vectugo no se entera, no tiene ni puta idea, como los que puntuaron el disfraz de los chancetas. Y el chicharro es un pesado, un prepotente, un chulo y enterado. Y en los mares casi nadie lo aguanta, se cree un poco avance y no llega a ver más atrás. El chicharro no tiene comparación, no vale ni pa' un salpicón. El barrio hogar es diferente, no hay alegría, no hay aliciente. Compañeros que no están, han muerto y no han podido luchar. Los desechos, la basura, el plástico que tú consumes, muchos de ellos siempre terminan en el mar. Yo soy ambiciosa, no quiero un hogar más grande, los polos se derriten, una gran verda. ¡Ah! Esto tiene que parar. Muchos de los que conviven bajo el agua y que han sido capturados para vivir en acuarios de espinarios y filados sin libertad. Ellos prefieren vivir encadenados, encerrados y explotados antes que volver al mar. Imagina que tu hogar debes dejar y que tienes que emigrar, a canarias olvidar, irte lejos sin mirar atrás. Recupiados en nuevos mares, de tu familia nunca más habrá. No hay un lugar seguro en el mundo, si la basura acaba en el mar. En tus manos está mi destino, hazlo por mí, pues quiero vivir. No sé qué más puedo hacer, con miedo debo vivir. El mar, un lugar donde morir, morir. Ahora la ha dado a una de las sirenitas, ella dice que quiere ser tan gris. Y su nombre es Sirenita Maeva, al concurso se quiere presentar. Y ya que vimos que la plataforma, con la cola eso no va a funcionar. Siempre ha sido la más cabezota, que hoy aquí se quiere presentar. Sobreviviré, yo fuera del mar, sobreviviré. A ti, que me diga las contras sin parar, llevas un rato sin pestañear. Quieres saber cómo será, ahora verás. No tengo pezones, no, 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 no tengo pezones. Más plana que una barbinada, donde tú te puedas agarrar. Hace una semana que me he puesto a dieta, no se nota nada, qué coño te espera. Esto acaba de empezar, ya lo estoy pasando mal. Más plana que me he puesto a dieta, no, 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 no. Bajo en casa y sin sal, eso que no sabe a nada. Intenta freírme y un gamba con el mar, es un coñazo total. Fuego con las tortitas de arroz sin cerrar. R fuego con el agua, que me va. Quisiera ser un yester. Para nadar yo de lado y todo el dedo. Aunque un puerto andonado Mucho que un barrio me duele Sí, los abdominales Me dice que un tal Ramírez Llega la palma este año Se siente muy criticado Y se ha vuelto un uraño Y yo no me creo nada No se lleve usted el caño Pues eso más complicado Que a una sirena sea de un caño A ver, a ver Vamos a ver la colita Que si no la mueve Se enfada a la sirenita En este fondo del mar Buen ambiente suele haber Hasta que llega un pecaio El nuestro hoyo va a romper Atacando un petagato Que te mordiga también Pues sabe lo que le digo Por la boca muere el pez A ver, a ver A mover la colita Que si no la mueve Se enfada a la sirenita Antes de terminar Yo quiero mencionar A una sirena Muy especial Con esfuerzo y pasión Y con superación Llegar a lo más alto Fue su ilusión Oh, 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 oh Ella está y se brigue nuestra campeona Desincronizada Todo un ejemplo a seguir Con gran sacrificio De por nuestra mierda Por un sueño perseguir Campeona de España De Europa Del mundo Limpiada Medalla de oro De nuestra ciudad Para mí es un orgullo Que tú representes Nuestra gran canaria Allá por donde vas Antes de terminar Yo quiero contestar Que como tú no hay otra igual Pues para nosotros Tú eres sin duda La sirena más especial La sirena más especial La sirena más especial A lo largo de la historia De la fiesta Muchas son las personas anónimas Que han colaborado En hacerla tan grande Como lo es hoy en día En el programa de hoy Hemos tenido la suerte De hablar con una de ellas Si decimos Hamid Bell Seguramente muchos no sepan De quién estamos hablando Pero es una de las personas Más importantes De la historia Del carnaval de las Palmas De Gran Canaria De que fue el director técnico Muchos años Hablar de los hijos de Caín Es hablar de una de las seis Afilarmónicas calardonadas En el carnaval de las Palmas De Gran Canaria Un cetro Que lucieron orgullosos Durante muchos años El carnaval de Arrecife Es una de las fiestas Más importantes de las islas Y los simplones Son una de sus murgas punteras Acostumbrados a estar En los premios En los últimos años Hablar con ellos Es hablar con un carnaval Amigo y cercano Que acoge a todo Aquel que esté dispuesto A sumar Por último Al igual que nos resulta Muy difícil Imaginarnos un carnaval Sin luces Color y disfraces Se nos hace imposible Imaginarnos un carnaval Sin ciertas personas Y agrupaciones Que han hecho De esta fiesta Más grande Uno de esos grupos Es la murga Filarmónica Los chancletas La murga Más veterana De cuantas participan En el carnaval De las palmas De Gran Canaria Y la murga Que más años consecutivos Ha participado En nuestra fiesta Y no en vano Los chancletas Tienen el honor De ser la segunda Agrupación del carnaval De las palmas Con más premios En su haber La que huele a carnaval Cuando en febrero Está a la vista Siete islas Siete bellas Miras al cielo Y ves las estrellas Donde un 30 de mayo Puedes ver A la Tiende reír Como una trópica Recitando folías Y un tifle detrás Canario estoy Canario esté Desde más palomas A los riscos De Pamara Ha llegado agosto Y la gente Baila la rama Desde la restinga A los llanos De Aridane Soplan los alicios Que respiraron Los guanches Donde Domingo El Colorado Junto a Germán Toca una isla Quererlo y querer Que me quiera San Cristóbal La tiene tonita Y el enralo Empezó por su fiesta Somos costeros Arreando vela